Esta mañana a las 9 el Ayuntamiento de Puerto Llano ha celebrado un pleno extraordinario para tratar un único punto del día. La personación y encomienda de defensa jurídica en procedimiento ordinario número 21 barra 2019 relativo a la pertenencia del Ayuntamiento del particular de las casetas de la dehesa Boyal. El pleno ha aprobado por unanimidad la personación en la causa. Aún así, ha habido reproches de los grupos al equipo de gobierno y viceversa. Se trata de una propuesta que viene desde la asesoría, vamos, desde la oficial letrado del Ayuntamiento. Nos comunican por oficio que esta persona que el secretario ha relatado va a plantear una demanda precisamente para que el Ayuntamiento devuelva o hacerse con la propiedad de unas cabañas que son propiedad municipal, que vienen por una concesión que el concesionario dejó, que es la dehesa Boyal. Y esta persona es el fabricante de las cabañas, que como no ha podido cobrar del concesionario que le compró las cabañas, pues va a plantear una demanda al Ayuntamiento. Por eso, pues bueno, nosotros creemos que hay que personarse la Secretaría Municipal y la oficial letrado. Así nos lo indican en los informes y por eso vamos a votar que sí. Ante la exposición, el concejal no adscrito ha sido el primero en tomar la palabra. Joaquín García Cuevas considera que la información sobre el caso debía de haber sido transmitida antes por parte del equipo de gobierno, al que insta a que acepte que debe adoptar alguna responsabilidad en cuanto a los inconvenientes de la dehesa Boyal, aunque fueran anteriores equipos de gobierno los que desencadenarán este contencioso. Evidentemente, el equipo de gobierno actual tendrá que asumir alguna responsabilidad por la razón que hoy estamos aquí y por qué hemos llegado a esta situación. ¿En qué sentido? En las licitaciones que ha tenido la dehesa Boyal, los inconvenientes que ha tenido la dehesa Boyal. Probablemente la mala suerte de una gestión por parte de los licitadores que nos permitiera a esta ciudad de que ese pulmón pudiera funcionar. Y me permite la señora alcaldesa atribuir todos estos datos, porque al final hoy estamos aquí porque la gestión de la dehesa Boyal no ha sido una gestión al menos eficiente. No por este equipo de gobierno, sino por los equipos de gobierno que anteriormente han dirigido esta ciudad y la gestión de la dehesa Boyal. Pero también es cierto que hay algunos concejales donde está usted y estoy y yo, y alguno más, que efectivamente hemos conocido esto desde el año 2007, no solamente porque lo dice el expediente, sino porque lo hemos vivido en primera persona. Por parte del Grupo Ciudadanos, Rafael López asegura que este pleito es el enésimo caso de mala gestión del Ayuntamiento y ha utilizado la palabra chollo, de la que después se ha arrepentido, para indicar los casos conflictivos en los que se encuentra inmerso el consistorio. A pesar de todo, el voto de la coalición naranja también ha sido positivo en cuanto a la personación. Imagino que es que debe parecer un chollo pleitear contra este ayuntamiento. Nosotros no vamos a entrar en el fondo del asunto, porque yo creo que es conocido de todos el tema de la dehesa Boyal. Además, hoy lo explican ampliamente los medios de comunicación. Lo ha hecho don Joaquín y estoy seguro, segurísimo, que don Alejandro nos lo va a explicar con todo lujo de detalles. Si queremos poner de manifiesto que nuevamente, y como ya es costumbre en esta corporación y con este equipo de Gobierno hemos recibido la documentación ayer mismo, y no toda, porque nos falta la providencia que llegó el 22 de febrero, creemos desde este grupo que este asunto se podría haber tratado tranquilamente en el Pleno Ordinario de febrero, por lo que no hubiese hecho falta el Pleno Extraordinario, dio tiempo, se recibió una semana antes, y al fin y al cabo no parece tan difícil llegar a la conclusión de que sí o sí este ayuntamiento se tiene que personar. Una acusación, la del Grupo Ciudadanos, a la que Maite Fernández ha respondido criticando el nivel de enjuiciamiento previo y la necesidad de atacar los intereses municipales que, dice la alcaldesa, tienen algunos grupos. Lo que sí me sorprende es que algunos en este Pleno hagan ya un prejuicio, hagan ya un juicio de que esto ya es una cosa más, de que esto es un chollo pleitear contra el ayuntamiento, desde luego es un chollo teniendo en la posición a grupos que no practican la unidad para defender los intereses municipales y que practican el cuanto peor, mejor para nosotros. Es un trámite administrativo, hay que personarse. Una vez que nos personemos y conozcamos el expediente que está en el juzgado, lógicamente, se les deberá reunir a los portavoces para que lo conozcan y se vayan tomando las decisiones informando a la Junta de Portavoces, como decía el portavoz de Ciudadanos. El portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Becerra, ha condenado el silencio administrativo al que parece optar el consistorio en temas como el que hoy ha sido protagonista en el Pleno. Que a partir de las legislaciones actuales administrativas, el silencio administrativo a que daba lugar con unos efectos negativos se convierte y son positivos, de manera que obliga a la Administración a resolver siempre y no acudir al vacío del silencio administrativo. Una acusación con la que la alcaldesa no ha estado de acuerdo. El equipo de Gobierno, a la pregunta que hace el señor portavoz de Izquierda Unida, no toma la decisión del silencio administrativo. Primero vamos a defender los intereses del Ayuntamiento y luego, cuando esto termine, me imagino que habrá que ver si llevamos razón, pues no pasa absolutamente nada, el silencio administrativo está bien utilizado y si el Ayuntamiento o hay algo en contra del interés municipal, pues habrá que indagar en el departamento por qué no se contesta o quién toma la decisión o todo este tipo de cosas que plantea el portavoz de Izquierda Unida. En cuanto a la portavoz del Partido Popular, Toñi Berlanga preguntaba al equipo de Gobierno por la posibilidad de haber planteado un acto de conciliación al respecto. Aún así, el Partido Popular ha dado su sí, aunque matizando que lo hace como acto de fe. Todos los grupos han coincidido en criticar la tardanza con la que el equipo de Gobierno les ha hecho llegar la información sobre el tema a tratar en este Pleno Extraordinario. ¿Se ha intentado hacer un acto de conciliación con este señor? ¿Se le ha admitido este acto de conciliación? ¿Qué ha pasado desde el momento en el que saben que este señor pone esta demanda? Pues los grupos de la oposición, o por lo menos el Grupo Municipal Popular, no tiene ninguna información y, como siempre, el día antes del Pleno. Con lo cual, tengo que decir que venimos a hacer un acto de fe, que nos tenemos que personar sí o sí, vamos a votar que sí porque no nos queda otro remedio, pero que ya nos parece insultante la falta de transparencia del equipo de Gobierno, que siempre hace la misma jugarreta de informarnos in extremis para no tener capacidad de reacción y de preguntar a los técnicos y de solicitar un informe de qué pasó desde el 2011 que se vendieron a estas casas. La alcaldesa pedía entonces a los concejales del Partido Popular que utilicen las herramientas públicas y municipales que tienen a su disposición para prepararse las exposiciones. Dice usted que no estaba en las decisiones que nos traen a este Pleno. Y no dice usted la verdad. Porque en diciembre de 2014, este Pleno, por unanimidad en el que usted estaba, decide rescindir el contrato con Yellow World. Usted estaba, estaba el señor Rivilla, que también puede tener la información, y poco más. Lidia, Ana, Jesús y yo. Porque la rescisión de este contrato se hace por unanimidad en el Pleno, en un expediente impecable que ustedes deben conocer. Y el que no lo conozca es información pública. Dice la portavoz del Partido Popular que no le hemos dado información. Hagan ustedes el favor de acostumbrarse a utilizar los recursos que hay en el Ayuntamiento, incluido su propio recurso, que está aquí a tiempo completo, para buscar información, documentos públicos, acuerdos de Pleno, actas, informes, porque está todo aquí. O es que tienen ustedes la mala costumbre de esperar a que siempre se lo llevemos encima de la mesa. Si ustedes quieren documentarse, sobre todo el expediente de rescisión de contrato, es un expediente de Pleno. Pese al cruce de opiniones, los intereses municipales han primado sobre las diferencias políticas y el punto ha sido aprobado.